La integrante de la familia real española no atraviesa un gran momento y genera preocupación. La corona española tiene a cada uno de sus integrantes más importantes por su lado. Punto Felipe VI enfocado en sus cuestiones, Leticia Ortiz apoyando a los deportistas españoles en los Juegos Olímpicos 2024 de París, Francia, mientras que la reina Sofía abocada a su salud. Punto Desde que comenzó agosto, ninguno se hizo presente en Mallorca con la intención de fomentar el turismo, y parece que este destino estará menos habitado por ellos que años anteriores convirtiéndose en un lugar residual. Punto En este contexto, la reina Sofía sufrió la lamentable noticia del fallecimiento de su tío. La madre de Felipe VI asistió en soledad al funeral de su familiar, algo que indica que la corona no atraviesa el mejor de los momentos en la actualidad. Punto Lo cierto es que padece una infección de orina, hace dos años perdió a su hermano Constantino II de Grecia, y está muy preocupada por el deterioro cognitivo que está padeciendo su hermana Irene de Grecia. Estos acontecimientos la tienen totalmente en vilo, y sin recibir visitas de absolutamente nadie. La reina Sofía y su fiel compañera, la soledad, parece que la inestabilidad de la corona española no es una novedad, y los especialistas intentan deducir qué es lo que verdaderamente sucede en la interna. Punto La realidad indica que cada uno está por su lado, y la reina Sofía no tiene compañía alguna a su edad. Punto La mujer de 85 años no está teniendo una relación cercana con su hijo Felipe VI, rey de España. Tiene su apoyo en la familia, pero hoy en día no están en el país. Con quien si mantiene un fuerte lazo es con su cuñata Ana María de Grecia, pese a la muerte de Constantino II de Grecia, su hermano. Punto La reina Sofía mantiene una gran amistad son su secretaria, Laura Hurtado de Mendoza. Además, su vínculo con su prima Tatiana Radziuil es fundamental, y la considera como un pilar para su vida. Ana Polo, encargada de escribir su biografía, aseguró que actualmente se encuentra muy sola, más que en décadas anteriores, y España algún día debería honrar, y reconocer lo buena reina que fue.